No se siente integrada. ¿Estarían violentando a alguien? No, no sé. Preguntarle a LINE, ¿no? Es que LINE hace su propia ley, es un producto de una buena realidad. Esto no es muy topo. Por andar haciendo nada. Ya no sé. Ahora también, el INE se va a cantar muchos llamados a eliminar la propuesta del Senado de la oposición. ¿No estarías dispuesto a eliminar? Ese es un asunto que se resolvió cuando nosotros le mandamos una carta a López Obrador. Se la mandamos en noviembre del año pasado. No nos contestó para entonces el tema se resuelve. ¿Ustedes van hasta el final? No se registra para ser candidato y la elección es el 4 de junio. No tengo otro pensario, no tengo otro escenario. El escenario de los acuerdos y las alianzas se cerró en noviembre del Senado. Espero falta poco más de un mes para la elección. ¿Qué espera, o tú que esperas, realmente en estos días, en la vez de intensificar la campaña? Nosotros estamos recorriendo, estamos recorriendo el municipio, estamos tratando de buscar el consenso de los ciudadanos, desarrollando nuestras propuestas. Por ejemplo, el día de ayer recusimos el aumento del 50% a los policías, los 50 mil policías que hay en el Estado. Nosotros nos parece una propuesta congruente que equivale al 1% del presupuesto. Y si anexas otro 1% del presupuesto, podrás comprar patrullas, equipo, armamento. O sea, con el 2% del presupuesto del Estado de México en un año resuelves el problema de que se ganan. ¿El Estado de México estaría ganando por ahí el funcionamiento? Ganan actualmente, el que menos gana, gana mil, más o menos. El que menos gana, pues la mitad, estarías ganando alrededor de 14 mil. El tema es dignificar a la policía, a las de equipamiento y que se sientan orgullosos de ser policías y con ese orgullo puedan realizar la seguridad de la policía. Y hacer que el de arriba no pueda pida para que el de abajo no se haga lo que dice. Son propuestas muy concretas. Estamos proponiendo en la instalación de un barco de desarrollo de un barco mexicanos. Estamos proponiendo la operación de la auxiliaría para que el privado sea necesario pública. Gracias por ver el video.